Nueva semana, nuevas noticias. Bienvenidos a FNC en Acción. Unos invitados muy especiales nos cuentan los titulares. 1. ¿Tiene un cliente en el exterior y no sabe cómo enviarle el café? Ya le contamos cómo hacerlo. 2. La base gremial cafetera se capacita en todo el país. 3. Siguen las visitas de clientes extranjeros en busca del mejor café del mundo. 4. Las fincas cafeteras de Colombia son empresas saludables y seguras. 5. Atributo. Un espacio para sentir y disfrutar la experiencia inigualable que nos brinda una taza de café. Si usted es un caficultor que cuenta con un cliente en el exterior y quiere enviarle su café en pequeñas cantidades, la Federación Nacional de Cafeteros le ayuda a través de la plataforma de exportación Cafix. Veamos cómo funciona. Así es, Juanita y Juan Pablo. Exportar hasta 50 kilos de café tostado o 60 kilos de café verde es muy fácil a través de la plataforma de exportación de pequeñas cantidades de la Federación Nacional de Cafeteros, Cafix. Solamente necesitas dos requisitos. Estar registrado en SICA y tener un cliente comprador en el exterior. Para mayor información visita www.federaciondecafeteros.org.cafix. Y recuerden, la plataforma Cafix está disponible para todos los caficultores del país. La Secretaría General y la Dirección de Asuntos Gremiales de la Federación adelantan un ejercicio de formación de los integrantes de los comités municipales y departamentales de cafeteros. Esto para actualizarlos en temas relacionados con la institucionalidad cafetera, que es definitiva para la sostenibilidad de la caficultura colombiana. Precisamente desde una capacitación en el Cauca, Carlos Armando Uribe nos amplía esta información. Estamos con los comités municipales de cafeteros del sur del Cauca. Municipios de... Matía. Valgoa. Mercaderes. Florencia. Azucre. Argenia. Bolívar. Estamos con estos comités municipales de cafeteros en un ejercicio, en un taller de institucionalidad cafetera, que lo que busca es actualizar, que lo que busca es nivelar a todos los comités municipales de cafeteros y en este caso aquí en el Cauca el 56% de sus miembros son nuevos. Entonces estamos en esta capacitación sobre el gobierno corporativo, sobre estatutos, sobre el código de ética y sobre el conocimiento en general de la institucionalidad cafetera. Así tenemos entonces más identidad, más gremialidad, más sostenibilidad, más futuro. Un grupo de cooperantes japoneses llegaron al Valle del Cauca para conocer allí los avances del acuerdo que se adelanta entre la Federación Nacional de Cafeteros Comité Valle y las compañías Ainomoto y Mitsui. 55 familias cafeteras con procesos de restitución, ubicadas en Bugalagrande, Andalucía, Trujillo y Tuluá, son las beneficiarias de este acuerdo, el cual tiene como fin apoyarlos en procesos de renovación y tecnificación de la caficultura, prácticas de poscosecha, conservación del recurso hídrico y asociatividad, entre otros temas. Sin lugar a duda, el componente comercial de este acuerdo es un gran atractivo para las familias beneficiadas, dado que existe la posibilidad de vender su café al mercado japonés. Las fincas cafeteras están expuestas a peligros que pueden afectar la salud física, mental y social. Conocerlos es fundamental para identificarlos y prevenirlos. Uno de ellos es el peligro químico, el cual se causa por elementos y sustancias como gases, polvos, humos, vapores y líquidos que pueden ingresar al cuerpo a través de la piel, la boca y la nariz. Para el caso de los agroquímicos, es fundamental tener en cuenta estas recomendaciones. Almacene estos productos correctamente, destine un lugar únicamente para ellos y manténgalos alejados de los niños. Al momento de usarlos, siempre utilice careta, guantes, botas y demás elementos de protección y siga todas las indicaciones de las etiquetas. Así las fincas cafeteras se convierten en espacios saludables y seguros. Como homenaje a las 93.000 familias caficultoras del Cauca, el Comité Departamental de Cafeteros inauguró recientemente su tienda de café llamada Atributo. En esta tienda se resaltan las características propias que posee una taza de café de esta hermosa región del país. El café caucano tiene buen cuerpo, aroma fuerte y acaramelado, con notas dulces y florales. Atributo está ubicada en las instalaciones del Comité de Cafeteros del Cauca en la ciudad de Bopayán. Y de esa manera estamos llegando al final de la presente emisión de FNC en Acción. Los invitamos a compartir este informativo en sus diferentes grupos y redes sociales. Y recuerden siempre, la Federación Nacional de Cafeteros no para.